Hola, bienvenidos a todos de nuevo a mi canal Hoy la verdad es que estoy super contenta Llegamos a los 20.000 suscriptores No sé cómo, pero llegamos Así que les quiero agradecer horrores Por haberme ayudado, por haberse suscripto La verdad es que les agradezco muchísimo Y espero que seamos muchísimos, muchísimos más Y obviamente para agradecerles Hoy voy a hacer un sorteo al final del video Justamente como para agradecerles Por haberse suscripto a mi canal Vi que mucha gente se suscribió Con el video de El Zombie De Walking Dead, Buenos Aires Que se los dejo acá Se ve que les gustó mucho Así que voy a tratar de hacer durante el año Más videos de Halloween Porque veo que tuvieron un éxito fatal Así que déjenme, después me encantaría Saber qué es lo que más les gusta ver También hay gente que se suscribe por las recetas Y la verdad es que últimamente No estoy subiendo muchas recetas También voy a tratar de hacerlo más seguido Pero bueno, hoy es un video Es un mega agradecimiento La verdad estoy súper contenta Les súper agradezco No saben lo que significa para mí Que se suscriban cada vez más gente El canal lo hacen ustedes No solo yo O sea, yo me siento frente a la cámara Trato de tener cada vez mejor equipamiento Y editar Pero si ustedes no se suscriben Yo no soy nada Así que se los re agradezco Muchísimas gracias Desde mi corazón Les agradezco un montonazo Bueno, hoy les traigo Un mega haul Con reviews Con swatches Y al final del video Como dije Un sorteo Sorteo internacional Así que Va a ser largo Agarren papas fritas Caramelo Galletitas Pochoclo O Una ensaladita Si son más sanas Y siéntense A como desee Porque Viene para nada Lo primero que les voy a mostrar Es Mi CKM Brush Spa Ahora tiene cajita Estoy súper contenta La cajita es negra Con las letras blancas Atrás Tienen todos los ingredientes Y tienen la forma de uso Así que Si no saben cómo usarlo Atrás lo tienen Llevo a la hora Les voy a hacer una demostración Para los que no lo conocen Y les quiero contar Que Hubo gente Que me dijo Que el aroma Era medio fuerte Les quiero decir Que los escuché Y cambiamos el aroma Lo pusimos mucho Mucho más sutil Así que Nada Eso Quería decirles Que escuchen Las críticas constructivas Siempre que Obviamente sean constructivas Y sean con buena onda Y quiero que Estén contentos Con este producto Como lo estoy yo Yo lo amo Ahora les voy a mostrar Cómo funciona Para los que no lo conocen Lo abrimos Y adentro tiene Este Limpiador de pinceles Es un líquido Limpiador en seco ¿Qué quiere decir en seco? Que ustedes van a limpiar Los pinceles Y al instante Van a estar secos O sea Lo van a poder usar De nuevo Eso es lo mejor Yo maquillo bastante La verdad es que Maquillo mucha gente A la vez Y Tengo muchos pinceles No les voy a decir Que no Pero Aún así Siempre tengo que andar Limpiando pinceles Porque no es Higiénico Que Maquille a una persona Y con el mismo pincel Maquille a otra O Que maquille a esa persona Y tenga que cambiar de color Y El pincel esté sucio Así que Justamente Lo limpio con esto Este es el CKM Brush Fab Les muestro como funciona Yo Pude usar Como en el video anterior La paleta Electric De Urban Decay Y Pude usar Este pincel de Real Techniques Que en la punta Tiene blanco Uso esto Justamente Para que se den Cuenta Como lo limpia Y como los deja Si no Usaría un pincel negro O marrón Pero la verdad es que Quiero que vean Realmente como limpia Bueno Voy a usar El azul El azul es uno Me parece que es uno De los más pigmentados Así que Tomo la sombra Lo embebo bien Sale Lo vuelvo a embeber Ya ven que El pincel Está totalmente azul Voy a usar Una toallita De papel Blanca Para que se den Cuenta Hacemos un spray De 4 o 5 veces Que la toalla De papel Quede mojada Y empezamos a limpiar Ya Miren lo que salió Y ya Está limpio En realidad Yo lo estoy secando Un poquito Pero el pincel Está limpio Y está blanco Como está Y está seco Eso es lo más importante También es súper importante Que cuida los pinceles Yo soy muy celosa De mis pinceles Me gusta cuidarlos Y este Limpia pinceles Lo que tiene Es que los sumeja Los deja No deja el pelo así Como si fuera solo alcohol Tiene otros ingredientes Acá los tienen Si tienen alguna duda Todos los ingredientes Están acá atrás Justamente para que Se queden tranquilos De que va a limpiar El pincel Y lo va a cuidar Y los dejo metados Pero está seco O sea Seco Seco Lo pueden volver a usar En cualquier sombra Que no se las va a arruinar Así que De cobertura De cobertura media A total Y indetectable Tiene agua de coco Rosa alpina Y ácido hialurónico No sé Me encanta El último ingrediente Es el dióxido de titanio Así que tienen que probarla Con flash Porque tal vez Hace un flashback Y les deja la cara blanca Pero al ser El último ingrediente Que tiene Eso me dice Que tiene muy poquito Así que quiere decir Que tal vez No hace el flashback La base La verdad Es que da una cobertura Super natural Es satín No es satinada No es mate Pero tampoco es satinada O sea Yo tengo piel seca Y la amo Tiene una cobertura divina Otra cosa Que les quiero mostrar Es el Old Metals Collection El 301 Flat Contour Brush Que es este Es hermoso Tiene un Es un tono dorado Rosado Yo amo El oro rosado No me gusta el maquillo Así que Este viene bárbaro conmigo Es bien chato Lo único que A mi No me gusta mucho Es que es Muy cortito Y muy ancho ¿Ven? Es como Muy chiquito acá Y muy ancho Yo esperaba algo Más larguito Y más finito realmente Porque cuando uno Está haciendo el contorno Esto es medio ancho Entonces Se fuma bien Pero si quieren hacer Algo más finito Tienen que hacerlo así O sea Idioteas en mi ¿No? Mi cabeza A veces que Pero es suavecito Suavecito Es sintético Aunque parezca Aunque parezca natural Las chicas Chapman Sam Y Nick Chapman No trabajan con cosas Naturales Así que Esto es sintético Me encantó Me gustó mucho Pero eso es lo único Que no me gustó Que tal vez sea un poco grueso Es pesado Eso también tengan en cuenta Compré un kit De Lit Cosmetics Es un kit De glitter Tiene un glitter Y un Pelamento Para glitter Es un glitter base Y tiene Un pincel también Me encantó El glitter Es hermoso Acá se lo voy a mostrar Y no lo pueden ver Lo voy a usar así Y ahí Es el que estoy usando En mis ojos En este momento Y también es que Este glitter en particular Es súper volátil Mal Volátil Mal Pero cuando lo usan Con esto Queda ahí No se va más Y este es el tono Hello Sunshine Es un dorado Que tiene un dúo cromo Un dúo cromo Medio violeta también Es hermoso Me encanta Y la El pegamento La base De glitter Me pareció Súper Súper práctica Así que Si quieren que comprar Un glitter Con una base Para glitter Este es ideal Yo compré el kit Porque me parece Me pareció mucho más cómodo Pero vienen sueltos también Después Yo les dije Viene para largo Este es el Elf Contour Brush También compré este Me gustó Estaba en el Elf Haciendo unas compras Y dije ¿Por qué no? Pero ven Este es más largo Y es más finito Un poquito Entonces Calza justo Lo que pasa es que Me di cuenta que Al tener este Es como medio largo A la mina No había nada Que le viviera bien Pero bueno Como dice mi marido Soy la gata flora Si no saben Cómo es el dicho No les voy a decir Después Me hablan por privado Si los digo Está bien Es sintético También es muy suavecito Y me gustó El otro pincel Que compré De Elif Y esto fue Por ver a Niki Tutorials Ven como ven Las youtubers También vemos youtubers Y también nos influencian A comprar cosas Y me encantó Este es el Elf Blending Brush Tan suavecito Niki lo usa Para aplicar la base Yo no sé Si me gusta Para aplicar la base Pero está bueno Para el polvo Contorno Sí, ya tengo Tres pinceles Para el contorno Y vamos sumando Así que Este es el Elf Blending Brush En mi kit De maquillaje Para maquillar A la gente No va a ir Porque es muy chiquito Así que Va a ir a Mi kit personal De maquillaje Por otro lado También compré Cinco Ultra Matte De Color Pop Estos son los colores Siso Vice Mars Beeper Y Zipper Vamos a empezar Con Siso Siso Es un rosa Medio lavanda Es bastante pálido Es muy bonito Los labiales Matte De Color Pop Ya les digo Me fascinan Son secos Pero si Ustedes aplican La cantidad exacta De producto Y no se pasan Son hermosos No se van Otra vez Los tuve puestos Desde las 7 de la mañana Hasta las 10 de la noche Y la verdad Que no los tuve Que reaplicar Fue increíble Y yo soy Como tomo No es que Estoy con los labios Así todo el día No fumo Pero Estuve La verdad Que me encantan Sí lo que me pasó Es que También Me apliqué mucho Quise hacer esto Y me lo reapliqué No sé por qué Alivino botón Como dicen las viejas Y se me formó Como costras Porque obvio Son secos Pero hoy tengo Puesta la cantidad Justa O sea Una pasada O dos pasadas Y ya Son divinos Bueno Después tenemos El vice El vice Es el que tengo puesto En el centro del labio Es un nude Tiene un color Medio coral Pero es bien Bien nude Me fascina O sea Tiene un tinte Medio coral Este es vice Me encanta Como nude Para una piel Medio pálida Como la mía Me fascina Como queda Para una piel Más trigueña Me parece que no Queda bueno Pero para una piel Como la mía Me encanta Después tengo El Mars Amo Este color Números Es un estilo El All Fire Up O el Impassionate De MAC Es hermoso Me lo puse la otra vez A las 8 de la mañana Y la gente me miraba Como diciendo No sé Un poco mucho Pero realmente Como a mí Me importa poco Lo sigo usando Este es el Mars Es hermoso Este color Me encanta Me parece Muy 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 lindo Por otro lado Tengo el Viper El Viper Es el que tengo puesto En el contorno Del labio Y es un Digamos Un amarronado Medio rojizo Que con el Vice Van de la mano Van bárbaros Este es el Viper Y después Tengo la estrella Que es el Zipper Este es Un violeta Yo sé Ya hace medio Se fue la onda Del violeta Pero Me gustó No sé yo Yo soy fanática De los violetas Así que Lo sigo usando Pero sí Ya es como Se dejó De usar Un poco El violeta Y el Zipper Es Bastante Intenso Es un violeta Más rosado Pero Bien oscuro Hermoso Después de color pop Tengo Este iluminador Este iluminador Me lo regalaron Porque como tardaron Tanto en hacer El envío Me quejé Y me dijeron Bueno Perdón por las pelas Por la demora Así que Me mandaron Este Que se llama Roll Trip Y es un Super shock Cheap No tengo la idea Nunca lo había usado Me fascinó Es lo que tengo puesto Ahí lo ven Este iluminador Es hermoso Tiene Es raro Porque Nunca había usado Iluminadores De color pop Y son como Como Smushy Como que Se aprietan Tienen silicona Eso es lo que Hace que Sean como Mojaditos Pero Son secos Son polvos El color es hermoso Es bien Para mi piel Así que La pegaron justo Enviarme esto Se ve Hasta acá Vamos a seguir En la otra De los iluminadores Y tengo El beca De Jacqueline Hill El Champagne Pop Hermoso El packaging Ya les digo La caja me compró Totalmente Tiene una foto De Jacqueline Hill En la parte de atrás Es todo dorado Y tiene como Unas gotitas de agua Es divino Yo soy Una tonta Que muchas veces Compran por packaging Así que Pero bueno Es hermoso Este color Es un tono Un rosado Un dorado Medio Más tirando al rosado Bien Champagne Bien Bien Champagne Super Pigmentado Hermoso El packaging Es el mismo De siempre De beca Y lo voy a poner Acá No sé si se logra Apreciar El de color pop Es más intenso Porque es más claro Mi piel resalta más Este no resalta tanto Porque es más dorado Y bueno No resalta por eso Pero no porque No sea pigmentado No sea intenso Es hermoso Sinceramente hermoso Otra cosa De las que les quiero hablar Es esta crema Se llama Celestate Es de Inglaterra Es una crema Que despigmenta Y evita Que no vuelvan a salir Manchas Amo el packaging Ya se los dije Soy una loca De los packaging Me encantó esta crema Lo que dice es Tiene activos Que otorgan Los siguientes beneficios Una piel más luminosa Antipigmentación O sea que evita Que se sobrepigmente Por el sol Y que salgan manchas De la edad Tiene Neuralight 61G Que no sé qué es Eso tendría que averiguarlo Y tiene obviamente Es un protector de la piel Tiene protección UVA Y UVB Esta crema es hermosa Yo la estoy usando A la mañana y a la noche Si Mi rutina de cuidado De la piel Cambia Bastante seguido Pero próximamente Les voy a hacer Un video De rutina De cuidado de la piel Con las cosas que uso Que son muchas Tal vez demasiadas Siguiendo con la rutina De cuidado de la piel Ya en otro video Dije Me quiero sacar bastante Las manchas Que tengo Porque obviamente De chica tome sol Y toda la bola Como siempre Cuando vamos creciendo Obviamente Las manchas vuelven Así que Les recomiendo Si son chicas No tomen sol O como hace mucho Un protector solar Y lo que evita Que la piel se pigmente O nos hagan manchas Es la vitamina C Y en este caso Tengo el Pure Body Naturals Vitamin C Serum Es un serum Profesional Anti-aging Tiene 20% De vitamina C Ácido dialurónico Y vitamina E Es así Y viene con el botero Lo que hace el serum De vitamina C Más que nada Es Despigmentar Las manchas No es que va a hacer Que todas las manchas Queden totalmente El color de la piel Sino que va a ir Despigmentándolas Hay manchas Que están muy profundas En la piel Y para eso Si o si Se necesita Un peeling químico Pero cuando las manchas No son tan profundas Podemos usar Un serum De vitamina C Que eso nos va a ayudar A despigmentarla Por otro lado El ácido dialurónico Lo que hace es Humectarla en profundidad El ácido dialurónico Es lo mejor que existe Y la mayoría De las cremas Tienen ácido dialurónico Así que eso nos va a aumentar En profundidad la piel Y la vitamina E Es un poderosísimo Antioxidante Así que lo que va a hacer Es hacer una acción Anti-age Así que de nuevo Pure Body Naturals Me encantó el serum Lo pueden comprar Por internet Y bueno Esta es una de las cositas Que voy a solicitar Así que todavía no De la misma empresa De Pure Body Naturals También tengo La Argan Oil Hair Mask Que es un tratamiento Para el cabello Muchos me preguntaron Que hago Para mantener el cabello Y ahora les voy a decir Con qué me lavo Que me encanta Esta máscara Este baño de crema Lo que hace Es acondicionar el cabello Y dejar el cabello Mucho más fuerte Y mucho más suave Además de luminoso ¿No? Obviamente Tiene aceite de Argan Aceite de Rosas Shea Butter Que es Carité Que es Carité Que es Carité Vitamina B5 Aceite de coco Y vitamina E No tiene parabenos No tiene sulfatos La verdad Buenísimo Me encantó Esta máscara Lo que hace Lo que tiene que hacer Es usarla Después del baño Y Dejarla aquí Si es con calor Mejor Esta no se las puedo mostrar Tampoco Está cerrada Porque también voy a Sobretar una de estas Como les dije También les voy a mostrar El shampoo que uso Y últimamente estoy usando Este Deep Moisturizing Coconut Shampoo De OK Que es un shampoo De coco De hidratación profunda Y tiene Coco Almendra Y Aceite de palta Es un aroma Riquísimo Me encanta La verdad es que el shampoo Me encanta Es Súper Súper hidratante Me encantó Argentina Perdónenme La mayoría de las cosas No las venden acá Pero bueno Resto del mundo Me encantó este shampoo Por otro lado Algo que les quiero mostrar También es algo Que está usando mi marido Y me dijo Compartilo con el mundo Porque es bueno Así que se los estoy compartiendo Es el Hidrattherma Naturals Y es Un aceite Para el Crecimiento del cabello Si Se lo compré Está Desesperado Porque se le está cayendo El pelo Y No está pelado La verdad es que no Tiene mucho pelo Pero como está Acostumbrado a cargar muchísimo pelo Y está como El pelo se lo está afinando Se agarró ¿Viste? Como son los hombres Les agarró eso Así que Está usando Este aceite Lo único que tiene este aceite Es que es aceite Es re pesado Así que les tengo que reconocer Que yo lo estoy usando un poquito Este no Este está nuevito Tenemos otro frasco Pero sí Lo estoy usando un poquito No porque tenga poco cabello La verdad es que no Pero A mí siempre me gusta Como tengo tan seco el pelo Me gusta ponerme Algo que me hidrate Si Si me pongo aceite en la cara Obviamente en el pelo ¿Por qué no? Pero sí Yo lo estoy usando A él le está dando más resultado Porque yo lo empecé a usar Hace Una semana Él lo está usando Hace casi un mes Y no les digo Que le está recreciendo el cabello Pero sí Está como Engrosándole un poco el cabello Así que Vamos a ver Dentro de dos meses Más Qué es lo que pasa Que es un tiempo más prudencial Para usar Porque un mes De un producto No es muy Mucho tiempo Pero dos meses más Ya Debería ser un tiempo Más prudencial Lo último que les quiero mostrar Es el aceite de argán De Green Estetics Yo soy fanática Del aceite de argán Así se lo digo Me encanta Este es totalmente natural No es orgánico Pero es natural No tiene conservantes No tiene preservantes Eso es lo más importante No tiene parabenos No tiene nada De lo malo Que no debería tener un producto ¿Y para qué lo uso? Lo uso mucho Para las pestañas Aparte del serum Que les conté la otra vez Ahora estoy usando otra Así que después les cuento también Lo uso para repararlas también Para las uñas Las cutículas Es muy bueno Para cuando uno tiene Las cutículas muy secas Se ponen un poquito de aceite Este argán Santo remedio Para el pelo Muy bueno Para el pelo Para las puntas Florecidas Humecta muchísimo el pelo Y obviamente para el rostro Yo lo uso para la piel Agarro dos o tres gotitas Las caliento un poco Y después presiono Sobre la piel Y me queda Esa piel humectada Como me gusta a mí Aceitosa Como me gusta a mí Pero sin No, no me hace la piel aceitosa La verdad es que una piel grasa No, no se lo recomiendo Pero una piel seca Les re recomiendo El aceite de argán Me encanta Y lo último que les quiero mostrar Es algo que me fascinó No tiene nada que ver con maquillaje Pero estoy enamorada Nunca vi algo así Es la primera vez Son tres limas de vidrio Como escucharon Son de vidrio No lo puedo creer Vienen en estos divinos Envases No sé cómo llamarlos Y son de vidrio Son hermosas Son de Montclu Estos son cristales de Swarovski Están puestos a mano Y el vidrio es un vidrio templado checo Lo que ellos dicen Es que tiene La lima La parte de la lima Tiene garantía de por vida La verdad Es algo que nunca había visto Vienen en tres tamaños El más grande como para los pies El mediano como para dejar en casa Y el más pequeño como para la cartera Me encantaron Estoy enamorada de estas limas Me parece una idea fabulosa Nunca, nunca había escuchado limas de vidrio La verdad es que no las escuché nunca También les cuento que me invitaron A un evento de Cicatecube Donde presentaban la Beauty Care Crema de día Con cinco beneficios Es una crema de día con color Hidrata por 24 horas Previene arrugas y líneas de expresión Unifica el tono de la piel Sin obstruir los poros Protege de los rayos UV Y tiene un efecto anti-brillo Y también el Cicatecure Roll-on ojos También con cinco beneficios Para el contorno de los ojos Dice que Roll-on masajeador con efecto frío Eso es buenísimo porque descongestiona Dice maquilla y correge ojeras Descongestiona bolsas Reduce y previene líneas de expresión Y tiene factor solar 20 Eso no es muy bueno para las fotos Pero para el día a día está genial El evento estuvo muy muy lindo Les agradezco muchísimo El haberme invitado Fue el maquillador de Liz Solari Si ustedes son de Argentina Saben que la publicidad de Cicatecure De esta línea Beauty Care La está haciendo Liz Solari Que es una modelo argentina bellísima Creo que es una de las modelos argentinas Más bellas que hay Y fue el maquillador personal de ella Un divino genial Me encantó verlo en acción Y obviamente maquilló con los productos de Cicatecure Pero bueno Gracias de nuevo por invitarme al evento La verdad la pasé divino Y el desayuno estuvo más que rico Y obviamente vamos a las bases del sorteo Que es lo importante Para participar del sorteo Tienen que estar suscriptos a mi canal Obviamente Si no, no participan Seguirme en Twitter y en Instagram Abajo les dejo los nombres de usuario Ponerles me gusta A mis dos páginas de Facebook Que también se los dejo acá abajo Y después Por último Compartir y comentar en el video Si les falta una de estas acciones Lamentablemente No van a participar del sorteo Y ahora lo importante Los premios Quien gana el sorteo Se va a llevar Un CKM Brush Spa Se va a llevar El serum con vitamina C Ácido hialurónico Y vitamina E De Pure Body Naturals También se va a llevar La máscara para el cabello De Pure Body Naturals Con aceite de argán También se va a llevar Las tres limas De vidrio checo Templado Estas no Estas son minas Así que tengo un set nuevo Para ustedes Así que si se lo ganan Vamos a hacer como Hermanas de limas Y también se va a llevar El Cicatricure Beauty Care La crema de día Y el Cicatricure Roll on Ojos Así que no se olviden Suscribirse a mi canal Compartir y comentar el video Estaría buenísimo Que me pongan De donde son Así voy conociéndolas Y sabiendo de donde son Seguirme en Instagram Y en Twitter Y ponerle me gusta A mis dos páginas De Facebook Todo eso Se los dejo En la cajita de información Como para que puedan Ir y cliquear directamente Y saber Cuáles son mis usuarios En Instagram Twitter Facebook Etcétera Etcétera Así que espero que les haya gustado Tarde 800 años En este mega haul Review Y sorteo De nuevo Les agradezco muchísimo Que se suscriban Espero que lleguemos a los 100 mil Yo creo que sí Tardo o temprano Vamos a llegar Espero que no sea Dentro de 5 años Pero bueno Que lleguemos Les súper súper agradezco Y les agradecería Que más allá de compartir Este video Para ganar Empiecen a compartir Mis videos Como para que Se vayan suscribiendo Cada vez más Les mando Un besote enorme Los quiero Y nos vemos en la próxima Chao